La vida siempre da mil vueltas Antes de ti era un laberinto Tu amor es de esos que se encuentran No fue tu culpa, es una canción que habla del momento en el que uno dice ya No puedo estar más con esta persona, es perfecto, es churro, es querido Mis papás lo aman, pero yo ya no siento lo mismo Y se apagaron los sentimientos y es horrible porque La gente que ha terminado una relación sabe lo difícil que es empezar esa conversación Sobre todo cuando no hay una razón clara para hacerlo A lo mejor a veces hay razones como me voy del país, no podemos estar juntos O estamos mal, estamos peleando demasiado, lo que sea Pero aquí no, entonces esta canción es perfecta para esa gente que A lo mejor ya no siente las mariposas y ya no está en el mismo momento Y quiere terminar por aquí Entonces No fue tu culpa la escribimos hace como tres años Es una canción vieja pero acaba de salir La escribí con mi hermano Juan Pablo que también es compositor y productor Y con Nicolás González y Pablo Benito que son compositores y productores colombianos La escribimos hace mucho tiempo y fue una canción que nació una noche así Tocando piano, tranquilos y estábamos todos enamorados de la canción Pero nos hacía falta algo, hacía falta como alguien que la cantara Recuerdo que en ese momento en la maqueta grabamos el demo como yo cantando Y el segundo verso lo cantaba mi hermano Y decíamos aquí falta alguien más, ¿quién puede ser? Y hace un tiempo tuve una sesión de composición virtual durante la pandemia con Antonio José Y lo conocí, me pareció queridísimo, me puse a escuchar su música muy graciosa Y tiene una voz espectacular y yo dije, aquí es Se la mandé, le gustó, la grabó, me fui a España a grabar el video con él en Sevilla Que es su ciudad y ya, salió Afortunadamente Antonio José es de las personas más amorosas que hay en el mundo Entonces yo llegué un poco a España sin conocerlo mucho Pues como que nos habíamos conocido, pero no tanto Pero él es tan profesional, tan crack que todo fluyó muy bien Queridísimo La verdad la producción del video estuvo rapidísima Como que yo estaba en Madrid, viajé a Sevilla a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde ya estaba otra vez en Madrid Entonces no compartimos mucho, pero luego nos empezamos a ver más y yo lo quiero muchísimo Yo empecé en la música formalmente hace aproximadamente 5 años, más o menos Pero toda la vida he estado muy rodeada de la música Porque mi papá es compositor, toca guitarra, canta Entonces mi casa era muy musical Mi hermano, pues ya les conté que también es compositor, productor, cantante Entonces siempre estuve muy empapada de esto Pero fue durante la universidad Yo soy diseñadora, empecé a estudiar diseño Y viendo a mi hermano y demás Algún día me sentí a escribir yo una canción A lo mejor las primeras 3 fueron horribles y después un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor Hasta que empecé a colocar canciones para otros artistas Les mandaba mis canciones y les gustaba y las empezaban a cantar Entonces casi que mi acercamiento a la industria musical fue a través de la composición Mucho antes de pensar que yo quería ser cantante también Fue como, ok, yo soy compositora Escribí canciones para Andrés Cepeda, para Morat, pues con mi hermano Para Jimena Zariñana Hasta que dije como, ok, yo también quiero cantar mis canciones Quiero contar mis historias a través de ellas Así que así empezó un poco la cosa Mis influencias musicales más fuertes A ver, yo soy muy fan de Cani García La admiro mucho como su proyecto en general Es una cantautora que toca guitarra, que canta espectacular Que sus canciones buscan contar historias Que es lo que yo busco con las mías Así que creo que ella es un gran referente Últimamente estoy escuchando mucho country Crecí escuchando a Joaquín Sabina porque a mi papá le encanta A los Beatles Entonces, voy por esa vuelta He tenido dos colaboraciones y ambas me encantan Son canciones muy diferentes La primera es mi canción favorita con Lazo Y pues está esta Que es No fue tu culpa con Antonio Así que una es más balada Otra es más bailadita Me gustan por igual Y colaboración soñada Cani García Juan Luis Guerra Yo creo que escucho tanto mis canciones antes de que salgan Que en el momento que salen No me gusta escucharlas tantas Como que me, no sé, me envidia Últimamente estoy escuchando muchas canciones en inglés Como artistas pequeños en inglés Como Lizzie McAlpine Como Ingrid Andres Como ese tipo de música Porque siento que tiene este componente de contar historias en las canciones Que es tan bien Yo creo que dedico mis canciones de forma implícita Tienen dueños, pero no se las hago llegar Sí, o sea, afortunadamente nunca termino una relación en malos términos Así que sí, suelo ser amiga No es como que seamos íntimos amigos Y estemos todo el tiempo juntos Pero bien Mi concierto favorito de otro artista Fui a John Mayer hace unos años Y fue espectacular Tres cosas que no saben de mí A ver Número uno Que soy diseñadora Aunque ya se los había dicho antes Pero bueno, a lo mejor no lo sabían Soy diseñadora Dos Saco un EP Muy pronto que se llama Sopa de Letras Tres Tengo una colaboración con Vacilos Que no ha salido Hola amigos de Movistar Música Yo soy Susana Cala Los invito a escuchar mi nueva canción No fue tu culpa Junto a Antonio José